Y los sueños de la gente, Jorge Árcela, lo hicieron llegar hasta la clasificación en los Juegos Paralímpicos de Francia 2024. Él fue recibido con bombos y platillos de la Policía Nacional en el aeropuerto Jorge Chávez, esto en la ciudad de Lima. Es la bienvenida al primer tirador peruano que logrará competir en los Juegos Paralímpicos. Su nombre es Jorge William Arcella Godoy, quien aparte de ser un paradeportista, es un agente. Sus colegas lo esperaron al ritmo de los bombos y platillos en el aeropuerto Jorge Chávez, en Lima. Arcella llegó desde el extranjero para ser reconocido por el general Samuel Peralta, jefe de la región policial del Callao. El agente homenajeado sumó una tercera medalla en el deporte de tiro paradeportivo en la India, que le permitió clasificar a los Juegos Paralímpicos París 2024. El agente y paradeportista también se dedica a compartir su testimonio en centros penitenciarios. Jorge Arcella es uno de los 50 deportistas y paradeportistas peruanos que participarán entre junio y agosto en la capital de Francia.